El amado del peo se pudiera bajar, todo el mundo entró en la línea, y la dudaría provera fin. Si hubiera hecho el mar, las vidas se quité, si hubiera animal, las almas que se ayudaría, no dudaría provera fin. Pero manos, pero ganas. ¡Vamos! ¡Volvemos el pabellón de un lado a otro! ¡Saltamos! Es un poquito como un gana, es un gana o no, ven acá. Ignorando en mi habitación. ¿Y cómo dice? Todo se nubla a mi alrededor. Y ya se fue con un niño pijo. En un parque está blanco. ¿Y qué? ¿Por qué soy amarillo? Por el parque empezó a pasar. Cuando se descanse con su patal. Voy a vendarle de ser marica. Voy a vendarle en cuello. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!